Cuando te duermes junto a mí, entonces no me quedan dudadas. Princes y amor, la nación que hay en mí, vio la manta y a la luna. Princes y amor, la nación que hay en mí, vio la manta y a la luna. A pesar de tanto mal que no se calmerá cuando te duermes junto a mí, entonces no me quedan dudadas. Princes y amor, la nación que hay en mí, vio la manta y a la luna. Princes y amor, la nación que hay en mí, vio la manta y a la luna. Princes y amor, la nación que hay en mí, vio la manta y a la luna. Princes y amor, la nación que hay en mí, vio la manta y a la luna. Princes y amor, la nación que hay en mí, vio la manta y a la luna. Princes y amor, la nación que hay en mí, vio la manta y a la luna. No hay nada malo, no hay nada malo No hay nada malo Cuando entiendes junto a mí Entonces no me quedas atrás No hay nada malo